¿Cómo está? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Todo bien, vamos a estar aquí, mira, estamos en Puerto Rico Bike. Vamos a salir hoy en uno de los rides preparatorios. Y gentilmente la gente de Puerto Rico Bike nos invitó para acá y creamos un ride. Así que vamos a hacer una rutita bien chévere por el área este. Y estamos aquí a compartir con todos los que quieren conocer lo que es el Gran Fondo Cycling Challenge Puerto Rico que va a ser el 28 de agosto, saliendo de Bayamón a Manatín. Tenemos una ruta de 150 kilómetros para el Gran Fondo y un medio fondo de 90 kilómetros. Así que los invitamos. ¿Y las prácticas son este...? Seguimos haciendo rides pendientes de nuestras redes sociales del Gran Fondo. Cycling Challenge Puerto Rico que van a ver los diferentes puntos de salida de los rides preparatorios que estamos haciendo para que todo el que vaya a realizar el evento tenga una mejor condición. Aquí estamos con Miguel. Bien, Miguel. Hola, sí, saludos, gente. Miguel es de Puerto Rico Bike que acá la semana pasada cuadramos esto rapidito. Y, hermano, estamos bien contentos porque creo que hay una buena participación aquí. Sí, tremenda participación. La convocatoria fue buena, así que ya mismo vamos a estar dando la salida y vamos a hacer una rutita bien chévere que Miguel nos ha preparado acá. Claro que sí. Primero que todo, gracias a todos por estar, ¿verdad? Por darse cita, bienvenido. Dándole apoyo a lo que es el Gran Fondo Cycling Challenge Puerto Rico. Inscríbanse. Va a estar espectacular, así que la van a pasar súper en esta corridita. Pretente, pero buena. Vamos a hacerla bien chévere para que ese Gran Fondo, mera, cuando usted llegue a ese Gran Fondo, esté listo y le pueda dar con toda la vida. Estamos, gracias. Aquí estamos todos. Ah, pues hay que quitar la participación. ¿Cómo estamos, campeón? De la página. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bien. Los cohetes, ¿cómo tú estás? Estoy bien. ¿Qué quiero decirle a mí? 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 Joel, este es el Gran Fondo de Puerto Rico. Ah, le vamos a dar duro hoy. No voy, no voy. Aquí con la campeona. Bueno, el día, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien. Estás de show. Wow, mira para allá. ¿Cómo estamos? Y los del Gran Fondo de Nuevo. Ustedes fueron hace como tres semanas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue? A mí me fue bien. ¿Te fue bien? Sí. Ah, ok. Pues así volví este año para el de Puerto Rico. Ah, ok. ¿Te has registrado ya? No, me tengo que registrar ya. Ok. Pero me avisaron ya la imagen de Gran Fondo. Sí. La imagen de Salvo. Está en 206 dólares hasta el final de este mes. Pero como yo estoy ya registrado en el grupo, en el club de Gran Fondo, pero creo que un poco más bajo el precio. ¡Oh, sí ya! ¡Oh, sí ya! ¡Qué bien! Esperar después de mayo para entonces registrar, para el descuento. Ah, qué bien. Tú participaste también, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Esa fue la primera vez, pero fue un poquito difícil, pero lo hice. Es retante. Ya sabes qué hacer y qué no hacer para la próxima. Esa fue el campeonato mundial. Exacto. El campeonato mundial. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Yo estoy grabando. Bien, ya tú sabes, el Who's Who de Cycling. Todos están aquí. Mira, los cohetes. Los grandes, los duros. Las duras. Mira para allá. Mira allá. Dura. Sí. Buena participación. ¿Y si quieres entrar en esto hoy? Debe de tratar de venir a todas las prácticas. Para el ciclismo. Sí. Antes del granfondo viene la clásica, que son cuatro días de ciclismo, pero de bueno, bueno, de verdad. ¿Cómo estamos campeonatos? ¡Buenos días! ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, mira. Mira aquí el mundo conmigo. ¿Y no va el favor? Mira aquí, campeona. ¿Cómo tú estás? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo no veste? Igual, igual. Y entonces regresa al pueblo macabro. Un poquito. Zumba. Granfondo, Puerto Rico. Granfondo, Puerto Rico. Con que el Cadú. ¡Gájame, vaya, gracias! Sí. ¿Estás preparado para hoy? Claro que sí. Ah, ok. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cuando terminamos del 28 de Agosto, en Bayamón en el Fondo Challenge. Y 4 días antes de eso, ¿es la…? Bueno, no. Este mes de Agosto nosotros vamos a tener lo que le estamos llamando la Semana del Ciclismo. Empezamos el 21 de agosto con el Grand Prix de Bayamón, de siempre. Después seguimos el miércoles con la clásica. Empezamos del 28 y del 21, del 23, discúlpenme. Y el Grand Fondo Challenge que va a ser el domingo 28. Y esas clásicas son cuatro días corridos de Criterium. Y van a ser todos en Bayamón. Hay corredores ya confirmados internacionales de diferentes países. Así que los invitamos a todos a participar de esta semana en Bayamón, que va a ser de puro ciclismo. Gracias. Ahora sí se puso la cosa buena. El campeón con nosotros aquí rodando. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Un poquito a poco recuperando. ¿Ah, sí? Sí. Pero aquí vamos. También el pelotón es apropiado. Claro, para pasear. Un domingo de paseo. Exacto. ¿Qué hora? ¿Qué es más ahí? ¿Qué es más? ¿Qué es el BIS? ¿Qué es el BIS? ¿Qué es el BIS? ¿Qué es el BIS? Bu win. Es lo único que nos gusta el bañado de estos abdominales de Mateo Mateo es un astero de los papeles Aquí no hay un astero de los papeles Los capos, los de bollo Las piernas ya se ven bien Lo que falta, lo que falta Ya quiero más ¿Todo bien? Bien, bien ¿Estás apedonado? Bien, ¿y tú? Me mata ¡Aguántate que te liquidan! ¡Dímelo! ¡Cuidado! ¡Dímelo yo! En este momento, Robert y yo tengan una foto para ponerla a subir a las redes. Y que nos las envíen. ¿Cuántas te envían de las asignadas? ¡Muchachos, estamos en espera! Te lo dije y tú no me creíste. ¿Qué te dije? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto toca Gran Fondo completo? Este, van a haber varias, cuidado aquí, etapa. Van a haber varias semanas, yo los posteo. ¿Pendiente? Pendiente. Ollo aquí, cuidado. ¡Vamos! 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 Llegó una blusa, una lluvia, un cuadro de ahí, traía una montaura. Llegó una blusa, una lluvia, un cuadro de ahí, traía una montaura. Llegó una montaura, un cuadro de ahí, traía una montaura. Llegó una montaura, un cuadro de ahí, traía una montaura. Llegó una montaura, un cuadro de ahí, traía una montaura, traía una montaura, traía una montaura. Llegó una montaura, traía una montaura, traía una montaura. Llegó una montaura, traía un cuadro de ahí, traía una montaura. Llegó una montaura, traía una montaura. Llegó una montaura, traía una montaura. ¡Cocollo! ¡Cocollo aquí! ¡Cocollo aquí! ¡Cuidado! ¡Cocollo aquí! ¡Cocollo aquí! ¡Cocollo aquí! ¡Cocollo aquí! ¡Cocollo aquí! ¡Cocollo aquí! ¡Audioso! Sí, bajando por el punto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Cocollo aquí el 100! ¡Ete es a gimbi! ¡Ete es a gimbi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!